Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Hoy voy a grabar mi día de descanso Así que solamente realizaré el cardio en ayunas Que voy ahora a realizarlo Y muchos me habéis preguntado ¿Cuántas veces hago cardio en ayunas? Y lo hago solamente, lo estoy haciendo solamente Actualmente, dos días en semana Martes y jueves Hoy es jueves Pero el vídeo lo veréis mañana viernes Pero lo tendré que editar y demás Y nada Llevo ahora mismo unos Esperate que está cargando Le damos 6 calorías activas 141 pasos solamente Los que he dado por casa, bueno 172 Se acabo de actualizar Y eso solamente es lo que llevo hoy Así que vamos, vamos a darle caña al cardio en ayunas Que serán unos 90 minutitos O así Y luego os enseño la cantidad de pasos que he realizado Y las calorías que he quemado y el recorrido y demás Pero que eso Que me voy, que también tengo que grabar El vídeo de preguntas y respuestas Que veréis el sábado Y Tengo reseleccionadas ya varias preguntas de vosotros Bastante interesantes Y nada, vamos a acercaros el cardio en ayunas Y luego os enseño el recorrido Por fin he terminado el cardio en ayunas Que vaya calor que hace aquí en Sevilla Es demasiado Uff, que calor he pasado El próximo día que haga cardio en ayunas Pienso levantarme media hora antes Porque Este calor aquí en Sevilla no es normal Así que Os pienso en entrenamiento Vamos a meternos aquí Espero que lo estéis viendo bien Actividad A ver Lo tenemos aquí Andar Pues 645 calorías Una hora y 36 minutos Una distancia de 8,51 kilómetros Un ritmo medio de 11,18 kilómetros Una frecuencia cardíaca media De 113 pulsaciones Y ahora Os voy a enseñar otra aplicación Que también utilizo para ver La frecuencia cardíaca Pues aquí me dice La frecuencia cardíaca regular del día Y la que nos interesa Es la de entrenamiento Pues aquí nos dice Que el 41% de nuestro entrenamiento Ha sido de quema de grasa Que debemos estar entre 115 pulsaciones Y 133 pulsaciones Que es cuando quemamos grasa realmente En salud Hemos estado Para cuidar nuestra salud cardiovascular Hemos estado entre el 96 y el 114% Un 55% Una media de 106 pulsaciones En reposo poco Y en actitud física poco Ya ves que hemos hecho un cardio Como hemos hecho un cardio moderado Pues estamos entre las dos Más o menos Depende del ritmo cardíaco Que hayamos estado Así que bastante bien La hora y media Y después también me he pasado Por Mercadona Ya que me hacía falta algo de comida Y tenía unas ganas Impresionantes De tomar aguacate Y nada Me he pasado por Y he comprado aguacates Estos cuatro aguacates Que estaban maduritos Como a mí me gustan Bastante ricos Ya sabéis los que voy a comer hoy Seguramente en el almuerzo Me metan aguacates Y también he comprado brócoli Que me hacía falta Brócoli natural Que seguramente sea para esta noche Que me haga mis hamburguesas De pollo, brócoli y al curry Tener la receta en el canal La dejaré en la lista de comentarios Y nada Acabo de terminar el cardio Me meto eso en el frigorífico Y me doy una ducha Que vengo bastante sudando Y me hace falta darme una buena ducha Me doy una ducha Y nos vemos luego en el almuerzo A ver que me preparo Antes que nada Quería Como en los comentarios Me dejáis mucho Que queréis ver mi entrenamiento Y tal Quería deciros que En mi gimnasio actual No me dejan grabar con la cámara Porque no todo el mundo quiere salir Y demás Así que estoy mirando Bueno, una jaula de potencia Para comprármela Pero mientras me la compro Y me decido y demás Lo que voy a hacer Es realizar rutinas De entrenamientos metabólicos Y demás Que las veréis pronto en el canal Las estoy preparando Rutinas así en cortitas De 10, 7 minutos Para darle caña A alta intensidad Y quemar un poquito de grasilla Que es lo que interesa Al fin tengo la comida preparada Son ahora mismo las 3 y 3 Justamente Y voy a romper el ayuno Con esta rica comida Que ganas tenía de comerme Este rico plato Hacía bastante tiempo Que no comía Esta combinación Aparte es un plato Bajo en carbohidratos Y os lo voy a mostrar Mira que pintaza Buah Brutal Pues son 200 gramos De brócoli al vapor Le he añadido Un poquito de ajo en polvo Y un poquito de cúrcuma Que me encanta la cúrcuma Estos son Estos aguacates Que son unos 135 gramos De aguacate Dos huevos cocidos Camperos Y un filete de pez de espada Que ha pesado unos 130 gramos Así que este es el plato completo Que me voy a zampar ahora mismo Bastante buena pinta la verdad Y voy a disfrutar Que hace tela de tiempo Que no consumo aguacate Y pez de espada También hace tela de tiempo Que no lo consumo Y tengo unas ganas De jincarle el diente al plato Impresionante Que me muero de hambre Así que nada Me como esta rica comida Y nos vemos en el siguiente clip Bueno acabo de terminar de comer Y quería dar un saludo A Ariza Y a Ander Redaza Ya que me dijeron Que lo saludaba Por los comentarios Y aquí tenéis mi saludo Para vosotros dos Y nada Que acabo de terminarme De comer la comida ahora Y voy a reposar Durante media horita Y me pongo arriba Que tengo Tengo bastante trabajo Que realizar Así que nada Seguramente nos veremos En la merienda Que no sé que comeré Pues coma Una tortita Una tortita baja en hidrato de carbono Seguramente Y con un poquito De sirope de cacao Casero Y demás Y nada Seguramente me prepararé Eso Pero de todas maneras Lo veréis Ustedes lo veréis En varios segundos Y yo lo veré En unas tres horas Hora de la merienda Ya llego por fin Ahora de la merienda Son ahora mismo Las seis y seis Exactamente Y nada Llevo toda la tardía En el ordenador Y ahora A las siete Tengo Tengo una reunión Y tengo que comer antes Tengo que merendar Antes de irme Así que me he preparado Una tortita Sin hidrato de carbono Este resultado De la tortita Tiene sirope de cacao 10 gramos De sirope de cacao casero Y la masa Está hecha Con 200 mililitros De clara de huevo 20 gramos de whey Y un poquito De edulcorante Y un huevo entero Se mezcla todo Y lo echamos En la sartén Con En la sartén Ante adherente Que no necesita aceite Mi sartén no se pega Y nada Lo he tapado Y durante unos Siete o ocho minutos Y queda la tortita Lista Y por encima Le he añadido Como habéis visto Un poquito de 10 gramos de almendra De almendra laminada Que está bastante rica Y combina bastante bien Y nada Me voy a comer esto Y en media horita Me tengo que ir a la reunión Dejaré en los comentarios También El artículo Que me habéis dicho Que haga Sobre la dieta cetogénica Que lo acabo de terminar Ahora mismo Y seguramente Lo publicaré mañana Y este vídeo También lo publicaré mañana Así que Lo dejaré Lo dejaré Todo en la descripción Del vídeo Para que podáis ver El artículo Y a ver qué opináis Sobre ella Y demás Y nada Me voy a comer Antes que se me enfríe la tortita Que me muero de hambre Hace de vuelta en cansa Por fin Que la reunión Se ha alargado demasiado Son ahora mismo Las 12 y 25 Y estoy bastante cansado De todos los días por ahí Y al final No me he podido preparar Mis hamburguesas de brócoli Que tenía un montón de ganas De preparármelas Pero al final No puedo Porque ya es muy tarde Como me pongo a preparar Las hamburguesas de brócoli Y hacerlas y demás Voy a cenar cerca de la una Y mañana hay que madrugar Y no puedo Así que me he hecho Otra cosa más sencilla Que os la voy a enseñar Por aquí Tengo una pintaza La verdad Es una tortilla De 200 gramos De clara de huevo Y 80 gramos De aguacate Con un poquito de ajo En polvo y pimienta Y rico rico Y aquí tengo 300 gramos De pechuga de pollo Con cúrcuma Y 230 gramos De brócoli Que lo he hecho al vapor Y luego lo he añadido A la sartén Todo junto Con un poquito de cúrcuma Y ajo en polvo Y nada Este es el plato Una pinta rica rica Y voy a comer rápido Que comeré rápido hoy Ya que no os quiero acostar Mucho más tarde Y es que mañana Tengo que madrugar Y tengo bastantes cosas Que hacer por la mañana Y nada Y esta es mi se la de hoy Y si Ahora mismo somos Acabo de mirar antes En Youtube Y somos 1953 suscriptores Y estoy bastante contento La verdad No me esperaba Tantos suscriptores En tampoco tiempo Este mes Hemos sido Muchísimos nuevos Y muchísimas gracias A todos Y estoy pensando Para preparar Un especial 2000 Que ya lo tengo Todo pensado Casi Y pronto veréis En el canal En el cúrito Que llegamos a los 2000 Suscriptores Grabaré el vídeo Y lo subiré Y nada Si te ha gustado El vídeo de hoy Salga de su like No olvides que puedes Encontrarme En mi página web Y en mi Instagram Como osedutin Un saludo Y nos vemos pronto Y nos vemos en el cúrbico Y nos vemos en el cúrbico Y nos vemos en el cúrbico